Los ácidos nucleicos, tanto el ADN como el ARN, actúan en la expresión de la información génica de acuerdo con este esquema que se denomina el dogma central de la biología molecular. Según este esquema, lo que tenemos es que el ADN es el que lleva la información génica de generación en generación, es el que, digamos, da las órdenes a la célula sobre qué tiene que hacer y cómo hacerlo, pero no lo hace directamente, sino que se transcribe hasta el ARN. El ARN es el que lleva el mensaje fuera del núcleo y lo lleva a los ribosomas para que se traduzca formando las proteínas que son las que van a llevar a cabo las funciones y las que forman las estructuras. Bien, la replicación del ADN, dentro de esto que hemos visto, cuando el ADN tiene que mantener la información de generación en generación, tiene que llevar a cabo su propia replicación. La replicación del ADN es la capacidad que tiene el ADN de crear copias idénticas de sí mismo. Esto ocurre durante el ciclo celular, en concreto durante la interfase que ya estudiamos en el tema anterior, en el periodo S, periodo de síntesis. Y se basa, es muy importante, porque se basa en la complementaridad de bases. Hemos visto que las bases nitrogenadas del ADN son complementarias, y en esto se basa la replicación del ADN. Bueno, aquí tenéis el esquema que viene en vuestro libro. Comienza con la rotura de los puentes de hidrógeno, que unen las bases, se separan, se forma lo que se llama la burbuja de replicación, y aquí una enzima que es el ADN sin tasa, perdón, el ADN polimerasa, el ADN polimerasa empieza a polimerizar, a fabricar, a sintetizar, una molécula complementaria de la que ella hay, en ambos lados. Podemos resumirlo de esta manera. Hay una primera fase que es la apertura y desenrollamiento de la doble hélice, con la separación de las dos hebras, y se forma lo que se denomina la burbuja de replicación. A continuación, se va creando la cadena complementaria de cada una de las dos cadenas. Esto se hace mediante complementaridad de bases, y lo hace una enzima que se llama ADN polimerasa. El ADN polimerasa es la que sintetiza. Y en tercer lugar, se produce la corrección de errores. Si ha habido algún error, se corrige, porque el ADN tiene que ser cuidadosamente replicado. Es muy importante que no haya muchas diferencias, o que no haya diferencias, porque si no, la información estaría mal. Bien, las ADN polimerasas que llevan a cabo esta replicación, lo que hacen es leer la cadena molde del ADN, la leen en dirección 3' a 5', o sea, en una dirección, y sintetiza la cadena complementaria en la otra, 5' a 3'. La complementaria va en dirección contraria a la molde, y por tanto, una la tienen que leer en una dirección, y la que va sintetizando que esté en dirección contraria. Hay otras enzimas que actúan reparando el ADN para evitar que haya demasiados errores. Bueno, del ADN a las proteínas. Lo primero, hay que decir que el ADN se descubrió que era el portador de la información genética, gracias a un experimento que hizo un científico que se llamaba Griffith. Lo que hacía era inyectar bacterias sin cápsula o con cápsula a ratones. Las que tenían cápsula producían la enfermedad de los ratones y la muerte. En concreto, producían neumonía. Bien, si les inyectaba bacterias con cápsula, pero muertas, evidentemente, si están muertas, los ratones seguían vivos, no les pasaba nada. Pero comprobó que, juntando bacterias muertas, virulentas, y bacterias vivas no virulentas, los ratones sufrieron la enfermedad y morían. ¿Por qué? Pues porque había algo en las bacterias muertas que transformaba a las vivas. Ese algo tenía que ser la información genética. Unos años después, Avery, otro científico, consiguió descubrir que de todo lo que había en las bacterias muertas, el factor transformante, lo que era capaz de transformar a las bacterias vivas no virulentas, era el ADN. Por tanto, el ADN era el portador de la información genética. Ahora bien, ¿cómo se expresa? Bueno, el ADN forma lo que se llaman los genes. El gen, estructuralmente, por tanto, no es otra cosa que un fragmento de ADN. Citológicamente, si yo miro de una célula, yo no voy a ver ADN. Lo que voy a ver es cromatina o cromosomas, que ya os expliqué que son la misma cosa en dos fases distintas. Bueno, pues ahí, en la cromatina o en los cromosomas, ahí está el ADN y ahí están los genes. Desde el punto de vista funcional, el ADN tiene información para la síntesis de una proteína. Luego, desde el punto de vista mendeliano, que es lo que hemos visto en el tema anterior, el ADN sería un factor de evitarlo y, por tanto, determina un carácter. Bueno, si junto todos los genes de un organismo, lo que tengo es el genoma. El genoma es el conjunto de genes de un determinado organismo. Bien, se vio en el experimento de Videl y Tatum, un experimento que tenéis en el libro, que podéis leer, se vio que un gen daba lugar a una enzima o a una proteína. En ambos casos, da lo mismo, porque los enzimas son proteínas. O sea, que un gen en el ADN tenía la información para que la célula pudiera fabricar una determinada proteína. Pero, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo se expresa la información genética? Bien, al final van a ser proteínas, y las proteínas están compuestas de aminoácidos. En concreto, hay 20 aminoácidos distintos. Una proteína tiene esos aminoácidos que se pueden repetir y que pueden estar en distintos órdenes. Entonces, el orden de los aminoácidos es lo más importante, porque eso es lo que se llama secuencia, y el orden de los aminoácidos es lo que hace que una proteína sea la que es. La estructura y función de las proteínas depende de su secuencia de aminoácidos. Entonces, ¿cómo sabe la célula qué secuencia tiene que sintetizar cuando sintetiza una proteína? Ahora, ¿cómo sabe la célula qué aminoácidos tiene que ir poniendo y en qué orden los tiene que ir poniendo? Bueno, pues lo sabe gracias al ADN. Porque el ADN tiene la información en la secuencia de bases nitrogenadas, esto ya lo vimos. Puede ser ATG, CC, TA, CEG, etc. Este orden de bases, ahí está escrita la información genética. Esta información se transcribe a las bases del ARN. El ARN es similar, pero tiene uracilo en lugar de timina. Pero es complementario del ADN, por lo tanto, seguimos teniendo la misma información genética. Y este ARN va al citoplasma y se traduce a proteínas, pero en proteínas lo que tenemos son aminoácidos. Por lo tanto, aquí la transcripción se produce por la complementariedad de bases. Si recordáis, os conté, os expliqué que siempre ADN es complementaria a betimina y guanina de citosina. Para hacer el ARN lo que se hace es poner la base complementaria a la que tenemos en el ADN. Pero, para pasar del ARN a las proteínas, son idiomas distintos. Pasamos de bases nitrogenadas a aminoácidos. Y para eso hace falta un código. Y este código es el que se denomina código genético. Bien. Ese paso de ARN a proteínas es la traducción. Y el paso de ADN a ARN es la transcripción. Empezaremos con la transcripción. En la transcripción, la doble hélice del ADN, que es esta que señalo, se abre y se copia una de las cadenas. Podríamos resumirlo de esta manera. Primero, apertura de la doble hélice. Se forma una burbuja que aquí se llama burbuja de transcripción. Porque se va a producir la transcripción de ADN a ARN. Ahora, una ARN polimerasa copia. Lo que hace es leer la hebra molde del ADN en dirección de 5' a 3', o sea, en un determinado sentido. Y sintetiza el ARN correspondiente. Y, por último, la tercera etapa, se llega a la señal de fin y acaba la transcripción. No sigue copiando y el ARN mensajero va a ir al ribosoma para fabricar la proteína. Esto es lo que se llama la transcripción, la síntesis de un ARN mensajero utilizando como molde una de las hebras del ADN de un gen. Después se produce la traducción. Ese ARN mensajero va a ser leído en el ribosoma para fabricar una determinada proteína. Bueno, esta traducción se va a realizar gracias a los distintos tipos de ARN que vimos el último día. Así, el ARN mensajero lleva el mensaje. El ARN transferente lleva los aminoácidos. Y en el ribosoma está el ARN ribosómico que une los aminoácidos para formar la proteína. Por tanto, actúan los tres ARN. Bueno, el mecanismo de traducción de los siguientes siete proteínas, como digo, actúan los tres ARN y se basa en el código, en una cosa que se llama código genético. ¿Qué significa esto? Se van a ir leyendo los aminoácidos según la secuencia que veamos en el ARN mensajero. Esa secuencia se va a ir leyendo de tres en tres bases. Por ejemplo, tenemos AUGCCC. Se va a leer que esto primero, esto es un codón. La secuencia del ARN mensajero presenta codones. Cada codón tiene tres bases nitrogenadas. Es un triplete de bases. Este sería el codón 2, este sería el codón 1 y así sucesivamente. Otro codón, otro codón, otro codón. Bien, para saber qué hay que poner, qué aminoácidos hay que poner, hace falta que el ARN transferente tenga un anticodón que sea complementario del codón del mensajero. Si recordáis, la complementariedad era ATGC, pero aquí no hay timina. Es AUGC. Esto significa que si yo tengo un codón en el mensajero, esa secuencia, el transferente que va a poder unir el aminoácido tiene que tener la secuencia complementaria. Y eso significa un determinado aminoácido. Bien, para poder unir este aminoácido, o sea, esta relación entre los distintos aminoácidos y los tripletes del ARN mensajero, lo que está representado aquí es lo que se denomina el código genético. Este código genético tiene una serie de características. Hay 64 codones, puesto que cada uno tiene 3 bases, existen 4 elevado a 3 posibles codones, porque hay 4 bases nitrogenadas, unidad de 3 en 3, y esto es igual, como sabéis, a 64. Bueno, no todos tienen información para un aminoácido. Hay aquí algunos que se llaman señal de stop. No tienen información para ningún aminoácido y cuando llega ahí, la proteína se acaba, ya no se sigue. Y otros tienen información para el mismo aminoácido, porque hay 64 codones para 20 aminoácidos. Bien, entonces, como hay más que aminoácidos, un mismo aminoácido puede estar codificado por distintos codones. Algunos marcan el final, como he dicho. El auge actúa como inicio. Siempre empieza con el auge. Y este código genético es universal. Es el mismo para todos los seres vivos. Es el mismo para todos los seres vivos.